Bueno gente antes de continuar si quieres ganar unos buenos diamantes totalmente gratis Entra en los links que te voy a dejar en la descripción, también puedes ganar más premios Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les vengo trayendo la nueva posible oro royal Que va a estar llegando en esta nueva actualización También vamos a hablar de otras novedades que son posibles a llegar para esta nueva semana O ya sea para próximas semanas También le mando saludos a estas personas que comentaron hasta saludame de fe en un video anterior Si quieres un saludo tan solamente comenta esto Muy sencillo gente, vamos a hablar de esta nueva oro royal Mucha gente está filtrando esta que estamos viendo en pantalla Claramente no es oficial, es un edil Pero sinceramente está muy bueno este edil La verdad que estuviera muy bueno que llegara una temática de oro royal de esta misma manera que estamos viendo en pantalla Pero bien les digo, es falso esta imagen que estamos viendo Claramente pues es una textura ya tu sabes Pero bueno gente ahora si vamos a hablar de la nueva oro royal que puede que llegue para esta nueva actualización Ya saben se filtraron ya unos skins y son los que estamos viendo en pantalla Lo que está diciendo la gente y lo que comenta que la posible nueva oro royal va a ser esta que estamos viendo en pantalla Creo que es un portero si no estoy mal tiene las manoplas o es un boxeador No, 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 no se como que no lea yo el diseño pero como que parece portero ¿verdad? Dime que en los comentarios que crees que sea este brother Pero bueno les digo, puede que sea oro royal para esta nueva actualización Lo más duro es que si Ya saben que llega una nueva actualización Con esta nueva actualización van a estar llegando nuevos diseños Este diseño que estamos viendo en pantalla es de la Free Fire Max cuando está llegando esta aplicación Este que estamos viendo en pantalla es parte de Halloween Esta nueva actualización de Halloween o mejor dicho nueva mini actualización de Halloween También va a estar llegando el evento llamado Buya Y va a estar llegando con esta temática que estamos viendo en pantalla Pero bueno gente pasemos para otras cosas que son posibles Se ha llegado ya para esta nueva semana en esta nueva agenda semanal He visto que en varias regiones ha estado llegando esta pared que estamos viendo en pantalla Es una pared otaku, tiene un diseño otaku La verdad que se ve muy otaku Pero les digo, puede que llegue para esta nueva semana en evento de recarga por unos 500 diamantes Que es lo más común cuando ponen paredes de paredes glow en evento de recarga Una mascota que lo más seguro es que llegue también ya para esta nueva semana Es la mascota del Tigre Del Tigre Del Tigre Sensei El que estamos viendo en pantalla Su habilidad está muy buena También les digo, puede que llegue también en evento de recarga ya para esta nueva semana Porque ya he visto que ha llegado en varias regiones Pues el evento de recarga terminará costando un diamante la mascota para poderla conseguir Muy sencillo Otro evento que he visto que ya ha llegado en todas las regiones Si no estoy mal Es este que estamos viendo en pantalla Especial de ruleta mágica Pues vienen estas Vector Que tienen un diseño muy muy loco Posiblemente también está llegando de la misma manera para nuestra región Si es que nos quisieran ¿Verdad? Porque también pueden sacarlos en el evento de levantar cartas Ya sabes en ese evento que inicias con 9 diamantes Luego te aumenta el costo de diamantes cada carta que levantes Pero bueno, puede que salga en este evento llamado ruleta mágica Porque he visto que estas armas han salido en ese evento en todas las regiones En la ruleta mágica También hablemos de este evento Han estado regresando varias cosas de la casa de papel Por ejemplo las que estamos viendo en pantalla En otra región estuvo llegando una royal especial de la casa de papel Donde regresaban todos los paquetes de skins Así que puede que también para nuestra región Estén regresando pues varios objetos de la casa de papel Ya sea este skin, ya sea el emote, ya sea la P90 O ya sea los skins de la casa de papel La verdad que estuviera muy bueno Bueno gente, otro evento que puede que llegue ya para este mes Es este que estamos viendo en pantalla Pues por parte de este paquete de skin Que es del Skyler De ese personaje que no ha llegado este paquete de skin Y es necesario crack Posiblemente también esté llegando de esta misma manera que estamos viendo Es un evento donde puedes conseguir variados porcientos de descuento Si no te gusta el porciento de descuento que tienes actual Puedes actualizarlo y te puede tocar uno mejor o uno peor Lo más común es que te toque uno peor Pero bueno gente, pasemos para otro evento Otro evento que les digo que puede que llegue pues para este mes de septiembre Es este evento que estamos viendo en pantalla Que he visto que ha llegado en varias regiones Con temática de torre de tokens Ya sabes que estas armas son de incubadora Pero bueno, puede que regresen en esta temática de torre de tokens Bien les comento que ha llegado ya en varias regiones Lo más seguro que también esté llegando de la misma manera pues para nuestra región Ya sean estas armas que son las M4 Que sus diseños están muy buenos Sus atributos están muy buenos Bueno, te pueden salir también los pergaminos y las piedras evolutivas En este evento de torre de tokens Te lo dan en la bolsa de premios Pues cada giro que das te puede salir los pergaminos o las piedras evolutivas Y puedes intercambiar las armas que faltan Las que estamos viendo en pantalla La verdad que está muy bueno este evento Me gustó, me interesa porque puedes conseguirlo De una manera sencilla se puede estar diciendo La arma mayor o la mejor arma la puedes conseguir con el token número 5 Bueno gente, otro evento que puede que llegue para este mes de septiembre Es este evento que estamos viendo en pantalla Donde vas a poder conseguir este paquete de skin Que es nuevo y la verdad que está muy muy bueno Este evento pues se parece al evento de torre de tokens Pero bueno, aquí lo único diferente es que puedes agarrar tus premios Los que tú quieras como vimos en pantalla Hay varios skins que puedes estar eligiendo Yo elegí este y bueno, claramente ya puedes empezar a girar Bueno gente, también hablemos de este ala delta Es un ala delta que va a llegar en esta nueva actualización La verdad que está muy muy bueno Aunque faltan muchísimos ala deltas a que lleguen a nuestra región Ojalá que ya lleguen pronto Porque este que estamos viendo en pantalla se ve muy buen arroco Creo que es un barco si no estoy mal así Se ve épica la temática de este ala delta Como que tiene una cabeza de calavera en frente No sé, está loquísimo el ala delta Tiene un buen diseño Les digo, faltan más ala deltas a llegar pues a nuestra región Por ejemplo, el de Pegasus Que ya ha llegado casi en todas las regiones En nuestra región aún no llega La verdad que está muy muy bueno también este ala delta de Pegasus Últimamente los diseños de los ala delta los han puesto muy muy buen arros Este que estamos viendo en pantalla entre lo más seguro Si está llegando para este mes de septiembre Porque es parte como del pasadite que tenemos actual Ya sabes en la intro sacan su cabeza La verdad que está muy muy bueno Pero me gustan más los dos anteriores por sus animaciones Pero este lo más seguro está llegando para este mes Ya sea a mediados, ya sea casi a finales En el evento pues puede que llegue en el de Torre de Tokens O puede que esté llegando también con temática de eventos de recarga Bueno gente aquí vamos a acabar este video Espero que te haya gustado y encantado Suscríbete si eres nuevo Y bueno, vimos la nueva posible Oro Royale Y otras novedades que son posibles de llegar Para esta nueva semana Nos vemos para un siguiente video cracks Bye 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 Chau Chau Gracias por ver el video.